La pequeña de Will Smith Willow, quien apenas tiene 13 años de edad, fue fotografiada en la cama en lo que parece ser el fin de una íntima relación con un joven de 20 años. Al actor Moisés Arias se le veía sin camisa en lo que parece ser la habitación de la joven en la casa que comparte con sus padres Will y Jaira, en Calabazas, y se presume que la imagen fue tomada el pasado fin de semana. A Willow y Moisés se les ha visto ya en varios lugares compartiendo juntos, sin embargo, algo de lo que no se especulaba es que sus padres consintieran este tipo de comportamiento a pesar de su corta edad.